El segundo tribunal colegiado de Santiago condenó a 20 años de cárcel a un hombre que mató de 50 puñaladas a su esposa en un hecho que pasó en la comunidad de La Herradura. Se trata de Wilton Cabrera Cabrera, quien además tendrá que pagar la suma de 4 millones de pesos de indemnización por la muerte de Estefany Pichardo Cabrera. Wilton Cabrera Cabrera, dominicano, don de edad, culpable de cometer el ilícito penal de homicidio voluntario. El segundo tribunal, hecho previsto y sancionado con los artículos 295 y 304 del Código Penal, en perjuicio de quien en vida se llamó Estefany Pichardo Cabrera. En consecuencia, se le condena la pena de 20 años de depresión mayor a ser cumplidos en el referido centro penitenciario. Las halló muy pocas. ¿A cuánto lo coman? Dice que a 20 años, donde ese tipo mató a mi hija como de 50 puñaladas. Pero nada. ¿De qué caso estamos hablando para recordarlo? De Estefany Pichardo Cabrera, que pasó en la herradura el día 9 de mayo de 2016. La madre dijo que en la apelación va a impugnar para que sea 30 años la condena, lo que es la pena máxima sobre esto.